Amados hermanos, nos reunimos para ofrecer la Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano Gerardo Antonio, que ha fallecido hace 18 años, pero siempre en el corazón de su familia me parece tan hermoso orar con el cariño de las personas que queremos. Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunicación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y le pedimos al Señor que nos ayude a orar perdonando aquello que nos impide el contacto con Dios, que es el pecado. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Y atiende la oración por nuestro hermano Gerardo Antonio, para que él goce de tu presencia y su familia viva en la alegría de la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Dijo Jeremías, oía la acusación de la gente, pavor en torno. Delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspíes. A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él, pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de la mano de la gente perversa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor me escuche con su gran bondad. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo. La afrenta con que me afrentan cae sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con tu bondad y tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a los pobres. No desprecia a los cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. Segunda lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión, como la de Adán, que era figura del que tenía que vivir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don han otorgado en virtud de su nombre, Jesucristo, se has desbordado sobre todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, y nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, dígalo a la luz, y con lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman a los que pueden llevar a la perdición alma y cuerpo a la ajena. ¿No se venden un par de gorriones por unos céntimos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo, sin que no disponga su Padre. Pues ustedes, hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Vale mucho más su vida que un gorrión. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé ante él, por mi Padre que está en el cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso el texto de la Carta de los Romanos, porque es la muerte y la vida de Jesús la que nos promete la existencia. Por eso, al orar por nuestro hermano Germán Gerardo Antonio y por toda su familia, que tengamos la plena confianza de que el amor de Dios es el que nos va a hacer fuertes. No nos desanimemos. Vale mucho más nuestra vida que un gorrión tan hermoso el Evangelio. Nuestra vida es importante para Dios. Por eso, amados hermanos, ofrecer nuestra existencia aquí sobre el altar para que el Señor reciba nuestra ofrenda y llene nuestro corazón de alegría al recordar los que se fueron y al acordarnos de todos los que aquí esperamos siempre la gloria del Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos participar de la divinidad del que se dignó participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza para que, purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten muy presente a nuestro hermano Gerardo Antonio, a quien llamaste hace dieciocho años a tu presencia. Concédele que él comparta contigo el gozo de la resurrección y de la vida eterna, y dale a su familia vivir en la esperanza del encuentro definitivo en tu amor. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos de los siglos, amén, y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vides y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todos los que estamos aquí y con los que se fueron, para que estemos siempre unidos en el amor de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y les invito en este momento, desde la distancia, pero siempre cerca del amor de Dios, que le pidan en este instante, que su cuerpo y sangre, que yo tengo la dicha de recibir sacramentalmente, siempre esté en el corazón de cada uno de ustedes. Este es Jesús, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 En este momento tan hermoso, siéntanse unidos como familia. La unión en la oración, la unión en la oración, las bobadas de la vida, y el tiempo y la distancia, pueden separarnos, pero el amor de Dios nos une. En el recuerdo de nuestro hermano Gerardo Antonio, siéntanse unidos aquí, al pie del corazón de Jesús, cuya fiesta celebrábamos el día viernes, tan querida en Colombia, al pie de esa familia tan querida que tenemos en el altar, que es esa imagencita pequeña de la Virgen Niña, aprendiendo de su mamá Ana y de su papá Joaquín, que nos sintamos siempre hijos de nuestros papás, hijos de Dios que nos ama. Hoy aquí celebramos la fiesta de los papás, pero el más importante papá es Dios que nos da la existencia. Oremos. Renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. Y otorga a Gerardo Antonio y a toda su familia el gozo de vivir siempre en el amor de Dios, que para él ya es realidad y para nosotros es esperanza. Que el Señor nos ayude siempre a estar en el gozo de su amor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz y oremos a nuestra Madre la Virgen diciéndole la Virgen diciéndole y el Señor nos ayude a estar en la vida de Dios. Santa María, Santa María, María, Madre Dei, Ahora, pro notis, nunc et ino, nora, mortis nostre, amén. Que nuestra Santísima Madre, la Virgen, siempre nos lleve a Jesús, que es nuestra salvación. Feliz día del papá, al celebrar el papá, el papá Dios sobre todo.